Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, como es de público conocimiento, Nati Jota, que está conmigo en los escandalones por América, tuvo COVID positivo, entonces yo hablé con mi médico y mi médico me dijo, ya tenés que ir a Isoparte porque sos una persona de riesgo por la edad. Y bueno, yo lo fui a hacer hoy y bueno, lamentablemente también dio positivo. Pero quiero decirles que dentro de todo eso yo estoy bien, no tengo síntomas así fuertes, digamos, tuve un poco de dolor de cabeza, pero nada más, no tengo falta de aire, no me duele la garganta, el cuerpo no me duele tanto. Yo siempre estuve cuidándome 202 días, cuidando para tener COVID del 222, 202 días. Siempre cuidando, siempre respetuosa de los demás, siempre usando barbijo, en mi casa siempre todos los cuidados, salir también. Bueno, nada, yo me iba a trabajar y hacer el programa con mi maquillaje, con mis pinceles, ya me iba cambiada, con barbijo, hasta que empezaba a grabar, pero bueno. Y bueno, me tocó, me tocó y lo estoy bien. Gracias por todos los llamados, por todos los mensajes. Gracias a Dios estoy bien y voy a seguir estando bien. Muchísimas gracias. Con Dios siempre. Un beso a todos. Gracias. Gracias.